Tú juegas a quererme, yo juego a que te creas que te quiero Buscando una cuartada, me das una pasión que yo no espero Y no me importa nada Tú juegas a engañarme, yo juego a que te creas que te creo Escucho tus bobadas, acerca del amor y del deseo Y no me importa nada, nada Que rías o que sueñes, que digas o que hagas Y no me importa nada Por mucho que me empeñe, estoy jugando y no me importa nada Tú juegas a tenerme, yo juego a que tú creas que me importa Serena y confiada, invento las palabras que te hieren Y no me importa nada Tú juegas a olvidarme, yo juego a que te creas que me importa Conozco la jugada, sé manejarme en las distancias cortas Que digas o que sueñes, que digas o que hagas Y no me importa nada Por mucho que me empeñe, que digas o que hagas Y no me importa nada